Siéntate en una postura cómoda de meditación, quizás con las piernas cruzadas sobre tus talones. Puedes utilizar alguna almohada o algún cojín, incluso una silla. Si así encuentras una postura que puedas sostener durante esta meditación en la que te encuentres cómodo y relajado. Una vez la encuentres, simplemente cierra los ojos y relaja tu cuerpo físico. Cierra los ojos y lleva toda la atención a la punta de tu nariz. Dirige toda tu atención a la respiración. Observa el aire que entra y sale a través de las fosas nasales. Observa el aire que entra y sale de tu cuerpo físico y percibe el ligero y sutil movimiento que genera cada respiración completa en tu cuerpo físico. Percibe como con cada inhalación se va expandiendo tu abdomen, se van abriendo costillas, se expande el pecho y apenas se elevan las clavículas. Y observa también cómo con cada exhalación descienden ligeramente las clavículas, desciende el pecho y el abdomen se contrae ligeramente hacia adentro. Trata de ir ampliando el curso de cada respiración completa, con cada inhalación y con cada exhalación. Lleva ahora tu atención al cuerpo físico. Relaja los hombros y aprovecha la exhalación para soltar cualquier tensión, cualquier molestia o dolor en el cuerpo físico. Percibe los puntos de contacto de tu cuerpo físico sostenidos sobre la tierra. Observa la base de la columna anclada sobre la tierra. Observa la superficie que te conecta y que te mantiene conectado con la tierra. Y a través de la visualización, ve recorriendo la columna vertebral, observando las vértebras lumbares, las vértebras dorsales, creando espacio entre cada vértebra. Observa, a medida que vas recorriendo toda la espina dorsal, observa las vértebras cervicales y desciende ligeramente el mentón hacia el pecho para tratar de alinear así toda la parte trasera del cuello. Observa, y por último, observa la parte más alta de tu cabeza, la coronilla, tratando por última vez de alargar toda tu espina dorsal desde la base hasta la parte más alta en la cabeza. Observa, y de nuevo, relaja los hombros. Percibe ahora, todo tu cuerpo físico en conjunto. Percibe el espacio que ocupa, tratando de observar tu cuerpo físico en ese lugar en el que te encuentres. Percibe toda esa masa corporal, todo ese espacio, visualizando el elemento éter, elemento de espacio, en ti. Conéctate con el elemento éter, elemento de la naturaleza que se refleja en ti, en tu cuerpo físico. Percibe ahora toda la pesadez y densidad de tu cuerpo físico. Percibe toda la masa ósea, y como esa densidad y esa pesadez hacen que naturalmente se mantengan y se sostengan sobre la tierra. Percibe ahora, como por la fuerza de la gravedad, se puede ver reflejado el elemento tierra, ese elemento que nos mantiene conectados y arraigados. Percibe ahora, lo podemos ver reflejado en el cuerpo físico, a través de toda esa masa ósea, de su densidad y de su pesadez. Percibe ahora, observa ahora, todos los líquidos y fluidos que existen en tu cuerpo físico. Percibe ahora, observa, observa el corriente sanguíneo, observa la saliva, el sudor, las lágrimas, todos aquellos líquidos que se mantienen o que pueden generarse en el cuerpo físico, visualizando el elemento agua, el elemento agua de la naturaleza, reflejado en el cuerpo físico. Dirige tu atención ahora, de nuevo a la respiración. Conéctate con tu respiración, observando cada inhalación y cada exhalación, observando el aire que entra y sale a través de las fuerzas nasales. Y como ese aire, aporta oxígeno alimentando y nutriendo cada célula en tu cuerpo físico, observa el elemento aire de la naturaleza, reflejado en tu cuerpo físico, a través de cada respiración. Y por último, lleva ahora, toda tu atención al centro de tu cuerpo, a la altura del estómago, en el centro de tu abdomen. Trata de visualizar una pequeña llama de fuego, como si fuera la llama de una vela, encendida, justo en el centro de tu cuerpo. Observa como con cada inhalación y como con cada exhalación, esa pequeña llama se va moviendo, ese fuego interno que se refleja a la altura de Manipura Chakra, el chakra de la acción, del poder. De la fuerza de la fuerza de voluntad. Observa ese pequeño fuego interno que nos mantiene vivos, esa llama de vida. Ese fuego, el elemento fuego de la naturaleza reflejado en nuestro cuerpo físico, reflejado en tu cuerpo físico. Conéctate con todos los elementos de la naturaleza, a través de la visualización de tu cuerpo físico. Percibiendo y siendo consciente de que todos los elementos que podemos encontrar en la naturaleza se reflejan en ti, se reflejan en tu cuerpo físico. De nuevo tomando conciencia de que la naturaleza no es algo aparte de nosotros, no es un lugar, no es algo a lo que podamos recurrir, porque está en nosotros. De nuevo tomando conciencia de que la naturaleza es nuestra esencia. Y gracias a todos los elementos de la naturaleza reflejados en nuestro cuerpo físico, podemos de nuevo tomar conciencia de que no somos nada aparte de. Que no somos nada fuera de la naturaleza, sino que la naturaleza somos nosotros, es nuestra esencia. Toma una última respiración profunda a través de las fuerzas nasales. Y al soltar el aire, ve abriendo lentamente los ojos para ir saliendo lentamente de esta meditación.